¡Suscríbete al canal! No, yo estaba como tú, yo también estaba así, pero ya ahorita... Sí, quiero tener stats, pero me da igual también si las tengo, ¿no? Estaba tirando de cable con el huerto de Leia, no sé qué... Soy feliz con mi... cuando llegue a 4 al KB. ¿Estás bien? Yo quiero llegar a 4 al KB y ya está. ¿Va a dejar de jugar cuando llegue a 4 al KB? No, pero... No voy a ir tanto ya por stats. No me la va a llevar un poco. No me la va a dejar de jugar cuando llegue a 4 al KB. ¿4 con 5? ¿Como yo ahora mismo? Sí. Perdón. ¿4 con 5 o 4 con 0 o 5? Ah, bueno. No. Yo es que lo tengo ya en 4 al KB, tal cual. ¿Y el era? ¿El era, bro? Este es otro que no me explico, tío. El era tiene 4 60 y pico de cabeza. Tengo dos más aquí. Hay una bol, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Nooo, voy a morir. No puede ser. Los guiris. ¿Qué hacen los guiris, tío? Coño. No puede ser. 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 Madre mía, vaya ruptura de Chomillo, olor. Tengo dinero para comprar armas. ¿Me escuchas ahora? Sí, este cayó el torneo, ¿no? Qué bueno esto, eh, killing you. Well, yo ya no voy a jugar más. ¿Té que paquete? No, sólo va la luz, etc, etc. una mano esta noche no, no creo esta noche a buscar una copa guapa para viciar toda la noche y aunque sea suma venga tú 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 un teclado y patón, papá, después de unos días sin jugar, ella vio la que sabía cómo moverme, eso es lo bueno, saber cómo moverse y